El ave que ayer voló, lamentando tu partida, era gaviota perdida, como perdido es tu amor. El ave que ayer voló, presagiando tu partida, era gaviota perdida, como perdido es tu amor. Amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Ayer te vi chacalera, recostada en la salina, contemplando la hermosura del lago de la restinga. Ay, chacalera, chacalera de los ríos, te voy a cortar las alas, pa' que te mueras de frío. Ay, chacalera, chacalera de los ríos, te voy a cortar las alas, pa' que te mueras de frío.